Cultura D. Simplemente tu mejor previa Pero... Siempre me quise, nena Tengo aquí Hola amigos de Cultura D. Hoy estamos con los invitados, Franco y Bruno. Buenas, gracias a todos. Bueno, por el principio, quería saber más o menos como sucedió esto de Franco y Bruno. Bien, Franco y Bruno es un dúo de la localidad de San Lorenzo. Nosotros nos conocimos con una escuela a raíz de un proyecto musical, empezamos a cantar juntos y después cada uno aportó lo suyo al dúo y también a raíz del concurso de una radio local Tuve una oportunidad de participar, salir ganadores y lanzar una canción que se escuchó, que se pudo escondir bastante que nos dio por ahí las herramientas y bueno, los medios como para crear esta banda Franco y Bruno y solidificarla un poco más Así bueno... Y como un beso darte todo el amor del mundo Quiero ser el que te ama en la noche y la mañana Hasta ganar tu corazón Dice lo bueno E-O-E-O-E E-O-E-O-E-O-A Esa mojita A mi ahora me reconoce el llamado para enamorada ¿Qué enamorada? Y ahora mismo estamos en el siglo Bien Chicas Esa canción últimamente se toma un hit acá Porque lo escuché en muchas radios Nos tola que me cuenten un poquito de esa canción ¿Cómo? Bien Bien Enamorada Nosotros siempre veníamos haciendo música electrolatina Vimos que la tendencia y la industria estaba viniendo a lo que es el reggaeton Entonces Enamorada fue que es nuestra última canción Después vamos a ver un poco de nuevo Pero fue nuestra última canción, es un reggaeton Un reggaeton digamos a la tendencia Lo que puede ser Maluma, Santa y Balvin Y bueno, es una historia muy linda sobre el amor Donde el chico quiere tener enamorada a su chica Y bueno, surgió justamente en este verano Pero a ver lo que ya pasó Tenemos el video todo ahí en nuestras redes Un regreso No puedo permitirme un beso de la boca de alguien más Será Un momento Cuando te digo todo lo que pienso Voy a entregarte todo lo que tengo para darte y mucho más Enamorada Quiero ver esa mirada que me quema cuando callas Y con un beso darte todo el amor del mundo ¿Se viene algo nuevo, algún material ahí? ¿Algo para este año? Sí Bueno, de hecho estamos acomplándonos a lo que viene Siendo este movimiento de trap ¿No? Este movimiento actual Así que Franco Viruno va a tener una nueva faceta Nunca antes vista Quizás en algún que otro Spiricover pero no se acerca tanto Pero bueno, vamos a tener una faceta trap Un poquito más provocativo Un poquito más llevado a la moda Y quizás es un desafío Porque la verdad es algo que No es que no nos veíamos Pero Nunca pensamos Que podríamos llegar a ser eso Y la verdad que estamos apostando bastante Y creemos que puede salir algo muy bien Está bueno ponerse metas Ponerse desafíos como es esto De girar un poco Pero sí, sí, le tenemos fe Que feedback Dale Bueno yo hablo por mi y hablo por las chicas Creo que queremos más Franco y Bruno en Buenos Aires Gracias, nosotras también. Tenemos más visitas acá, en algún momento se les da a un teatro, algo tranquilo, no tan heavy. Seguro, nos encantaría, de hecho sabemos que hay un montón de chicas que nos siguen y nos quieren y nosotros sentimos un montón de amor por eso, es decir, que no nos conozcan y que nos empiecen a conocer y que luego lo que hacemos es para nosotros fundamental y que lo digan y que nosotros lo sepamos es increíble, la juntada, ¿te puedo decir lo de la juntada? Sí, sí. La juntada de hoy estuvo increíble y bueno, ojalá la repitamos y como decías vos, podamos ofrecer un prank de Bruno en escena, con un escenario, con un teatro y bueno, un poco más de lío, pero tranqui a su vez. La verdad para nosotros hoy fue un desafío porque es la primera juntada que hacemos en Buenos Aires y la verdad que veníamos diciendo, che, ¿cuánta gente vendrá, quiénes vendrán? Y por ahí llamas, sí que decían, pero eso es toda la agencia. Y como, la verdad que para empezar acá por ustedes fue, superó la demostrativa. Igual yo sé que desde hace poco estuvieron en un teatro, no, en un teatro no, sino en un escenario, en el We Are Light. En el We Are Light. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, We Are Light, por ahí es un festival para teens, para jóvenes. Convocaron a varias bandas que están hoy en día sonando mucho y en lo que es redes están muy fuertes. Y agradecemos obviamente la oportunidad de dejarnos participar. Y la verdad que el festival estuvo increíble. Mucha energía, mucha gente. Y bueno, hicimos unos temas ahí explosivos y un show, la verdad que con mucho baile, con mucho griterío. Y para nosotros eso fue muy, muy increíble. Así que nada, muy buena onda todo lo del festival. Me gustó muchísimo. Sí. Pero igual estuvimos en los dos gala. Sí, en realidad estuvimos en la tercera gala y en el festival. En el festival directo. Y ahora estuvimos en el festival privado. Bien, bien. Ahí. Franco y Bruno. Solteros, casados, diversiados. Solteros nunca solos. No. En realidad sí, estamos solteros los dos. Y creo que solos son los dos. Sí. Porque hoy en día solteros, solos, no es lo mismo. Entonces como que sí, estamos dos. Y la pregunta es de todas las fans que son. ¿Ustedes hacen la polaridad en dar una fan? Totalmente. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Además, lo que tiene a favor una fan, ¿no? Es que, digamos, comprende mucho el proyecto. Comprende mucho la misión que uno tiene el artista. Y valora muchísimo. Y de hecho, es el empuje básicamente en la carrera. Igual creo que tenemos en cuenta que la mayoría de fans son todas chiquitos. Sí, 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 bueno. Vamos a hablar con los abogados. No, pero bueno, claramente. Estamos hablando en un contexto legal. Exacto. Y posible, sí. Su mirada dulce, la piedra no se luce. Y se apagan las luces, mejor que no te cruces. Mírala como se mueve. Esa gata está caliente. Tiene un puro y muy sensual. La la la. Conmigo se va a quedar. La la la. Mírala como se mueve. Esa gata está caliente. Para terminar, ¿quieren presentar dónde nos encontramos? Bien. Nosotros estamos en todas las redes, más o menos como Franco y Bruno, oficial. Facebook, Franco y Bruno, oficial. Instagram, Franco y Bruno, oficial. Twitter, F, guión, F y B, guión bajo, oficial. Spotify, Franco y Bruno. Bueno, buscan Franco y Bruno y no se pueden hacer nada. Me gustaría escuchar un pedacito de la canción de usted. Quiera. Hola, pues. Enamorada, ¿por qué? Bien, bien. Claro, que apela. Vamos a hacer tipo... Yo puedo, parte a recorrer el universo. Enamorada quiero ver esa mirada que me quema cuando callas. Y con un beso daré todo el amor del mundo. Quiero ser el que te ama en la noche y la mañana. Hasta ganar tu corazón. E-o-e-o-e. E-o-e-o-a. Esa boquita quiero probar. E-o-e-o-e. E-o-e-o-a. E-o-e-o-a. E-o-e-o-e-o-a. E-o-e-o-e-o-a. Y sin nada más Yo puedo Llevarte hasta la luna con un beso Enamorada Quiero ver esa mirada Que me quema cuando callas Y con un beso darte todo el amor Del mundo quiero ser el que te ama En la noche y la mañana Hasta ganar tu corazón E-o-e-o-e E-o-e-o-a Esa boquita Quiero probar E-o-e-o-e E-o-e-o-a Algo me dice Que quieres más Ya tú sabes quiénes somos Uno más uno Franco y Bruno Cultura B Simplemente tu mejor previa Y-o-e-o-e Y-o-e-o-e Y-o-e-o-e-o-e